¿Qué? ¿Y qué es esto? Yo no puedo creer que mi hermana esté embarazada. No, pero esto se lo tengo yo que decir a mami. Inmediatamente. Ay, espera. Vamos a terminar la habitación de lo que comencemos aquí, ¿sí? Pues vamos, mami. Pues vamos, mami. ¿Qué? Yo no puedo creerlo. Entonces mi madre y mi cuñado están juntos. Esto no puede ser cierto. ¿Qué está pasando aquí? Óyeme. Si te digo, ¿y qué vamos a hacer con el embarazo? ¿Qué te dije sobre el embarazo? Yo te dije a ti que no quiero ese muchacho. Yo no sé cómo tú vas a hacer para deshacerte de él. ¿Oíste? Pero lo podemos tener juntos los dos. ¿Qué tenerlo de qué? ¿Cómo la gente va a saber que embaracé a mi suegra? La madre de mi esposa. ¿Eh? Mira, ve a ver lo que tú haces. Porque yo no voy a estar con una mujer como tú. Mírate, estás vieja, además. Estoy vieja, pero tengo mucho deseo de seguir viendo. Deseo, deseo. Tú no puedes ser madre, ya, entiéndelo. Yo no voy a tener muchachos contigo. Es lo único que te digo. Pero tú sabes que estoy embarazada. Embarazada. Mira, ve a ver lo que haces. Es lo único que te digo. Tenemos que buscar la solución a esto, sí. ¿Solución? ¿Qué fue eso? Está muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que les gusta. Mamá, pero qué bonita estás últimamente, dime. ¿Tienes algún pretendiente o algo? Ay, gracias, hija. Bueno, ¿cómo te digo? Después que tu padre murió, yo tengo tiempo que no me dedicó para mí, pero ya sé. Está muy bien eso. Su agrita le quedó muy buena la comida. Ay, gracias. Sí, le atinamos con unos espaguetis. Qué bueno. Y una pregunta para ustedes. ¿Cuándo piensan darse la oportunidad de vivir juntos? Creo que es una buena idea. ¿Pero cómo así? Sí, mamá. O sea, yo me siento muy bien aquí viviendo con ustedes dos, pero yo creo que necesitamos nuestro espacio. ¿Estás de acuerdo? No, 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 no. Quédense aquí porque esta casa es bien grande. Sí, en realidad, si eso te hace feliz, ¿sí? Por supuesto. ¿A dónde van ahí? No te preocupes, mamá. Conseguimos un apartamento o cualquier lugar. Claro. Aquí ustedes están fenomenal. Aquí están bien ustedes. Pero, mami, tú sabes que ellos necesitan su espacio. O sea, no es nada. Pero esta casa es grandísima. Ellos pueden coger por un lado y yo por el otro. Bueno. Aquí nada más nos sentamos juntos cuando vamos a comer. Ay, mamá, no te preocupes. En algún momento tenía que pasar. Bueno, yo no estoy acuerdo de que se vayan. ¿Cuándo piensan... Bueno, ¿cuándo piensas darme un sobrín? Ven acá. ¿Y para qué? Tú estás preguntando mucho hoy. Bueno, realmente hemos hablado eso ya muchas veces. ¿Y quién jita y los sorprendemos algún día de estos? Es verdad. No, ¿para qué tener muchachos? No. Sí. Bueno, mamá, estás un poquito extraña hoy. ¿Qué te pasa? Sí, mamá, ¿qué te pasa? Hija, ¿pero qué? ¿Para qué tener muchachos? No. ¿Pero ya puede? Bueno. Pero es muy pronto. Bueno, déjame venir a buscar el postre. Está bien. Pensámoslo bien. Yo también le voy a ayudar a mi sobrita, sí. Ok. Voy en un momento a acompañarte, sí. Hermana, bueno, no sé si fue un poco incómodo lo que dije, pero es que, como te puedes imaginar, me encantaría ver, o sea, todos mis sobrinos aquí corriendo por la casa. O sea, esto me haría más que feliz. Sí, en algún momento será tu sola espera. Aunque hoy, no sé, siento a mi mamá un poco rara. Y a ti, ¿les pasa algo? No, no realmente a nosotras no nos pasa nada. No sé realmente qué le pasa a ella, está como muy extraña. Sí. Bueno. Pero bueno. Pues voy a ir a mirar, a ver qué tal quedó el postre. Está bien. Regresa en un momento. Mamá, hermanita, las quise ver porque les tengo una sorpresa muy importante. Sí, Laisha. Sí. Párate. Quiero que leas esto en voz alta. Prueba médica de embarazo. ¿Cómo así? Positivo. ¿Y quién está embarazada? Estoy embarazada. No, Laisha, tú no puedes estar embarazada. No. Tú todavía no terminas tus estudios. Pero no te preocupes por eso, mamá. Yo estoy bien con él ahora y nos vamos a ir a otra casa. Tú tienes que terminar tus estudios primero. Hacerte de una profesión para luego pensar en muchachos. No. Tú no puedes tener niños. Mamá, no te preocupes. Estamos bien. Si te molesta que estemos aquí en la casa, pues podemos rentar a otro lugar. No hay problema. Yo te dije que yo me quiero ir de la casa. No, no te pueden. ¿Pero qué le pasa? Estoy mala. Mamá, ¿te sientes mal? Sí. Respire. Mamá. Vamos a llevarla a la habitación, ven. Mamá, ¿ya te sientes mejor? Sí, hija, tú me siento bien. Fue como mareito así que me pasó. Discúlpame, si yo hubiera sabido que te ibas a poner así por decirte esta noticia, no te lo hubiera dicho. Ay, hija, que tú no puedes tener hijo ahora. Pero, ¿por qué no, mamá? Si estamos bien, ya te dije. Tú no quieres entender. Tú te sientes bien ahora que tú estás sola. Después, eso va a ser inconveniente. Pero no voy a estar sola, mamá. Mira, ya, como te dije, mejor me voy a ir a vivir a otro lugar. Sí, yo sé que así para ti va a ser mejor. No será un choque tan fuerte. No, yo no estoy de acuerdo, pero... No lo veo muy bien eso. Mira, mejor vamos a dejarla para que ella descanse. Quizás es que está muy cansada o... No, yo no estoy cansada tampoco. Yo me siento bien yo. Sí, tranquilo. Si yo la voy a cuidar. Está bien. Nos retiramos, entonces. Espero ser mejor a suegra. Bueno, mami. Espero se pueda recuperar pronto y que la noticia no le haga daño a su bebé. ¿Cómo así que le haga daño a mi bebé? Claro, así como lo oye. ¿Y por qué tú estás hablando así? Dime. Yo no puedo creer que usted sea tan descarada de meterse con el novio de su propio... ¡Cállate! Pero, ¿cómo usted tiene el descaro de ponerme la mano? Porque tú no tienes que estar hablando cosas que tú no tienes que estar hablando. Usted ha dañado la memoria de mi padre. Eso da vergüenza en lo que usted se ha convertido. ¿Usted no ve que es su hija? ¿Y a ti? ¿Y a mí qué? Usted no se merece ni siquiera llamar la madre. ¡Me da asco! Tú te callas. Es más, mejor vete de aquí porque tú sabes que tú eres una hija del marido mío con otra mujer que yo solamente a ti te recogí. Pues con más razón. ¿Por qué usted le hace eso a ella si es su propia hija de su sangre? Me da vergüenza y asco. Usted no fue la persona que yo conocí hace mucho. Pero mire, no se preocupe. Que esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Usted no se va a salir con la suya. Y mi hermana se va a enterar. No te preocupes que yo me voy. Pero algo sí te voy a decir. Mi hermana se va a enterar. ¡Vete! Sálteme de la habitación. ¡Vete! ¿Qué buscas? Estás buscando esto, me imagino. Pásamelo. No. Dame eso. ¿Qué tú pretendes? ¿Qué yo voy a dejar la única prueba que me queda para mostrársela a mi hermana en tus manos? No. Estás muy... Ese mío, pásamelo. Pásamelo. Entrégamelo. ¿Qué tú piensas hacer con esto? Con eso iba a mostrarle a mi hermana de lo que eres capaz y de que te estás revolcando con su nombre. ¡Cállate! Que tú no tienes que estar hablando nada de eso. Mira, tú eres una cualquiera. De verdad que ya yo no tengo respeto por ti. ¿Sabes por qué? Porque una no se te puede llamar madre. Mira lo que haces. Con tu propia hija. Y encima de todo te dejas embarazar. Para que te lo sepa. Y lo voy a tener como quiera que sea. Sobre mi cadáver. ¿Sabes por qué? Porque esto no se va a quedar así. Mira, a mi favor, véteme de la habitación. No me voy a ir. Y así que entrégame... ¡Largo, vete! Porque hoy mismo se lo voy a decir todo... A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están discutiendo así? Vamos, onda, explícate. Mamá, ¿y esta prueba de embarazo? Ah, qué bueno que llegas para que te enteres. De tu hermana que está embarazada. No, 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 no. Eso es mentira. ¿Y no te imaginas de quién? ¿Quién es el padre? Hermanita, ¿estás embarazada? No. Por eso quiero que se me vaya de la casa porque está embarazada de Aneudi. Tu novio. Pero eres tan cínica que te atreves a mentir. No, 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 no. Cállate, que la verdad está embarazada de Aneudi. Por eso quiero que se me vaya de la casa. Hermana. Vamos, vete. Mira, suéltame. Que no tiene nada que hablar aquí. Hermana, mira. No, no, no me digas nada. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme eso a mí? ¿Cómo le vas a creer a ella? ¡Es mentira! Yo sería incapaz. Yo no me voy a sentir con algo así de serio, Joycey, por Dios. Lacha, yo misma la vi cuando fue y se hizo la prueba. Y la estaba buscando hasta que la encontré aquí en el gabetero. No, 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 mira, hermana. Yo sería... Yo no quiero saber nada de ti. Toma tu prueba de embarazo. Y no te quiero volver a ver. Vete. Vete, que feja. Mira, suéltame. Váyase. Rápido. No, no te quiero aquí en la casa. Ay, cómo me limpie como Pilato y yo. ¿Pero ya está a prueba? No, no puede ser que... Ahora sí vamos a... Ahora sí vamos a poder hacer de todo tú y yo. Eh, ¿cómo te digo? Lo bueno es que tu hija no sabe nada mientras tú y yo... Le vas a saber tampoco. Ese es lo importante. ¡Excelente! ¡Bravo! Es increíble, mamá. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? ¿Cómo que qué está pasando? Leisha, mira, esto tiene una explicación. Claro, mira, aquí la tengo. La prueba de embarazo era tuya. Leisha, déjate a explicar. Yo no necesito que tú me expliques nada si todo está bien claro. Qué lástima me das, mamá. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? Y ten por seguro que los papeles del divorcio te van a llegar. Oye, lo que te voy a decir. Tú no eres mía, no ha pasado nada. ¿Qué? ¿Que no soy tu hija? No, tú eres hija de tu papá y muy romántico que tú. Así que yo simplemente te crié a ti. ¿Y por qué tú me vienes a decir todo esto a mí ahora? Porque ahora es porque llegó el momento de explicar. Leisha, mira... Oye, esto es un malentendido, de verdad. Por favor, perdóname. Yo no sé cómo son capaces de hacerme esto a mí. No. Y es mi hijo, ¿ok? Ya tú y yo terminamos. Te dije que te voy a dar los papeles del divorcio. Pero que yo no puedo dejar que tú tengas el hijo solo así yo también soy el padre. Pues mira, fíjate, ya tienes otro hijo. Quédate con ese otro hijo que tanto anhelabas, al parecer. Eso fue todo este siglo, amor de Dios. ¿Que vamos a tener de qué? Ya cállense. No felen ahora, cálame el favor. Quédense con... con su bebé. Bueno, mi amor. ¿Que mi amor, de qué? ¿Tú te has llegado a creer que yo voy a tener niño contigo? Yo te lo dije que tú estás muy vieja para tener hijo. Y yo no voy a tener nada contigo. A ver lo que tú haces con ese niño. Que yo no lo voy a tener. No me valió de nada. Tan bonito el momento que vivimos en Eud y yo, pero... así es la vida. Hermanita, muchas gracias por aceptarme la invitación. No, no pasa nada. Pero fue bueno que me invitaras. Así podíamos hablar y... todo fue una equivocación. Pero déjame explicarte. No tienes que explicarme nada, yo lo sé todo. Ya sé que la prueba de embarazo era de mi mamá. Bueno, de la que yo creía que era mi mamá, porque también me enteré de que no es mi verdadera madre. Pero de eso no te preocupes. Quiero a ti pedirte disculpas por tratarte de esa manera y no confiar en ti. Lo sé. No quería realmente que te enteraras de esa forma. Me imagino que te enteraste de una forma desagradable, pero... solamente quería hacer las cosas bien y ayudarte con esto, porque independientemente de todo, eres mi hermana. Mira, ya yo terminé con... con el que es papá de mi hijo. Y lo voy a tener sola. Lo único que lamento es que ya di el primer depósito para la casa, y es una casa muy grande para mí sola. Por eso quería pedirte que, si tú quieres, puedes ir a mi casa y vivir ahí con mi hijo y conmigo. Es verdad. Sí. Mira, es verdad que es una buena noticia. A mí me encantaría vivir junto a ustedes. O sea, eso me haría muy feliz. Sería la mujer más feliz del mundo. Y, no sé tú, pero yo no quiero volver a dirigirle ni una sola palabra a la que supuestamente es nuestra madre. No te preocupes. Ahora, pues, acabo de perder a sus dos hijas. Y tú y yo, yo sé que tú y yo vamos a estar bien juntos. Lo sé. Siempre nos hemos llevado bien. Y siempre estaré aquí para ti. Así que te quiero mucho, hermanito. Gracias. Gracias. Gracias.